Buenos días y bienvenidos a Villes Manguis. Batman se la pega a Superman con su churri. Nos acabamos de enterar por el tráiler de Deadpool. Ole por ti, Batman. Por Batman. Pero el tema que nos ocupa hoy es el tráiler de Deadpool. Un tráilerazo y tengo a mí con tortura lo habitual con sus amiguetes. Entre ellos Deadpool y un pitufo que se ha comido algo. ¿Qué tal, camarada? Pues bien, bien, pues sí. Pienso que este tráiler promete bastante, ¿no? Palabra de Nathaniel Essex. No sé qué idioma hablas. Pero bueno, vamos al tema. El tráiler es una pasada. Como podéis ver, juega con muñecos. Pero está muy divertido, nos ha encantado. Y bueno, empecemos por el enigma. Es el que nos presentan, o al menos parece que nos presentan como el malo malote, que no es otro que Cable. Y de eso mi camarada con Teotulio sabe un huevo y medio. Camarada. Pues bueno, en principio comentar que Cable es un gran personaje. Es una mezcla de mutante con cíborg. Y bueno, te contaré un poco la historia de Cable, ¿no? Cable, digamos, que es un soldado del futuro. Que es el hijo de Scott Summers, Cíclope, y Jean Grey, la chica maravillosa. Y entonces él viene, digamos, al presente. Por lo menos en los cómics era así. Para crear una armada de choque llamada X-Force. Y entonces, pues, digamos que los acontecimientos que él sabe que van a ocurrir, es decir, centinelas, cazadores de mutantes, pues él viene, digamos, aquí a pararles, ¿no? Antes de que pase esa invasión. Que sería una invasión en la que todos los X-Men, los X-Force y todos los mutantes del planeta son aniquilados por esos centinelas. O luchar contra Apocalipsis, o el gran mister siniestro, o los centinelas, o los jinetes cazamutantes. El caso es que ya, como empieza el tráiler, se nos presenta un cable, yo creo, bastante creíble. Con su ojo característico, con su poder telequinético. Y ya sale diciendo de, no entendéis el dolor. Yo sí sé el dolor porque vengo del pasado. O sea, claramente, o sea, creo que nos muestran un cable bastante creíble que yo creo que va a hacer las delicias de los fans. Aunque la alineación de X-Force ya no nos queda tan clara. Esto me lo cuentas luego. Porque estamos hablando de un personaje cable, ¿no? Que en los cómics no es un malo. Aunque aquí, en este tráiler, se nos presenta como el malo de la película, también podría ser que no fuera el malo. O que lo fuera durante un tramo de la película, pero que llegáramos a eso que tú dices. Pero eso está basado en los cómics. Ya sabemos que en estas adaptaciones al cine, a veces estas cosas se las pasan un poco por ahí. A ver si esta peli está un poco más asentada. La anterior se decía que era toda en CGI. Full time, dentro de una habitación verde, en croma, todo en posproducción, ¿no? No nos engañemos. Aunque la anterior es muy buena, la peli. Yo me pasé teta viéndola. Hay momentos en los que eso lo percibes. A lo mejor en esta nueva entrega esto está más asentado, ¿no? Que más trabajado el entorno cinematográfico, etc. Vamos a donde ibas tú antes. Deadpool se hace con un equipo, nos hace entender eso, ¿no? Pero eso en el universo de los cómics no es bien bien así, ¿no? Pues mira, el primer X-Force está formado por Cable. Obviamente, el hijo, como decía, de Cíclope del Futuro. Y bueno, el mutante cuenta con un cuerpo biorgánico, ¿no? Y poderes psíquicos, ¿no? Como os comentaba. Pero, por ejemplo, tenemos un personaje llamado Domino, que era una asesina letal. Y con sus poderes, por ejemplo, le cambiaba la suerte. Tenía un poder que tenía cierta suerte. Y cuando, por ejemplo, luchaba, pues podía utilizar esa suerte. Cosa que a Domino yo no la he visto en el tráiler. También estaba Bala de Cañón, que tampoco lo he visto en el tráiler. Por eso te digo. No tengo claros. Estamos un poco confusos, ¿no? Con quiénes son esos superhéroes, porque no tenemos un referente claro. Tú te dirías, es él, ¿no? En los cómics. Exacto. También está Wolverine y X-23, ya sabéis. Logan, la K Wolverine. Lo vez no por un lado. Y por otro lado, X-23, su clon genético femenino. También estaba Mariposa Mental, Fantomex. Y el tema es que hay dos equipos de X-Force, en realidad. Uno era el original este, con Domino, digamos, con Cable. Y luego está el último X-Force, que es otro grupo, donde está Deadpool, está Fantomex, está Wolverine, está el Arcángel. Y estos se dedican, digamos, pues, por ejemplo, ¿no? Cuando Apocalipsis era pequeño, se va el equipo de X-Force y matan a Apocalipsis cuando es un niño. Hablando en plata, se saltan a la torera todo el código de honor que tuvo X-Men, gracias a Deadpool y Wolverine. Y también Cíclope les ha ayudado en algún momento. O sea, que al final, pero bueno, más allá de eso, yo creo que en la película hay algunos miembros, pero obviamente todos no van a salir. También en el tráiler me ha parecido ver a Bishop, no tengo claro si es él o no. Hemos visto que sale Colossus, el gran Piotr Natskjelvich, Rasputin, Colossus. ¡Toma! También hay que decir que en el tráiler hay un momento maravilloso. Yo creo que eso hay que remarcarlo. El momento que sale Stan Lee. ¡Bonito traje! ¡A callar, Stan Lee! ¡Cállate, Stan Lee! También el momento de que suena la sonata de Superman, ¿no? Eso sé que te ha gustado. Pero, espera, espera, un momento, espera, espera, que si no se me olvida. Cuando sale de la cabina de teléfonos, si te fijas, te estás poniendo el cine, Logan. Pero justo en el momento antes de que va a ver al mendigo, otro póster que pone Logan. Entonces, hombre, esto habría que remarcar lo que si no se me olvida. ¡Cuenta, cuenta tú lo de él! Un gran momento, ¿no? En el que Deadpool se mete en una cabina a los Superman, suena la banda sonora de Superman, ¿no? Se cambia ahí y tal. Y como ya vas viendo, dices, no llegará. No va a llegar y no llega, ¿no? Bueno, muy grande el gag. Pero hay un detalle ahí que a mí me ha llamado mucho la atención. Llama por teléfono a la cabina antes de intentar ir a salvar al tipo. Está Lois, o sea, el rollo es, está Lois, pues dígale que ha llamado Wayne. Cuando dices Lois, está claro que estás hablando de la novia de Superman. Claro, estamos hablando de Batman. Wayne es Bruce Wayne. O sea, Batman se la pega a Superman con Lois Dane. Te estás olvidando de lo importante que es cuando dice, a mí al menos me han tenido que quitar el bigote. Enorme. Porque lo dice. Es lo mejor del tráiler. O sea, cuando dice, mira, mi moustache. Mira, a mí no me lo han quitado. Toma. Y ya para terminar, tenemos en exclusiva a Deadpool. ¿Qué tal? Aquí. ¿Tú crees que será mejor que la anterior? Yo creo que va a ser un éxito. Comeréis palomitas. Incluso olvidaréis al carca de Clark Kent. Lois Dane no le va a gustar. No le va a gustar las declaraciones que digo, pero me da igual. Yo creo que va a ser un éxito. Ya puestos, ¿no tendrás por ahí una cinta pirata que nos puedas pasar? Para que la veamos antes de tiempo. Pues no puedo hacer porque tengo un pacto. Tengo un pacto de marketing con Stan y me ha dicho que no. Y aparte, ¿no viste que Stan Lee me dijo qué traje? Mira, mira qué cabea. ¿Cómo lo ves? Le mola tu traje, ¿no? Hombre, le encantaba. He de contarte algo así íntimo, ¿no? Mi mejor momento en la carrera de superhéroe es cuando me puse el traje de Jean Grey. Y pues sí, por un día fui un X-Men. ¿Qué te pensabas? Fui un X-Men y encima me puse el traje de la chica maravillosa. Eso tú no lo has hecho. Pero, ¿tienes fotos de eso? Mándamela. Bueno, ya, hombre. No puedes decir una cosa así y no traer pruebas. Hombre, raros somos. Pero yo lo que te digo es que va a ser un éxito. La gente le va a encantar la película y que hable y sabe muy bien. Cuando respiras, es curioso. A ver, respira. Hombre. Eso en la peli te lo sacan, ¿no? El hombre del audio debe estar contento. Pues sí, está contento sacando sonidos. ¿Por qué eso de que Batman se lo hace con Lois? ¿Cómo lo sabes? A ver, para empezar, hay algo que no te has enterado. Yo tengo un amigo llamado Fantómex. Y ese amigo puede transportarse a dimensiones distintas. Como son universos diferentes, para que yo vaya ahí, no es tan fácil. Necesito llamar a Fantómex. Bueno, hombre. El caso es que llamé a Fantómex, me fui al universo DC, conviví con Bruce y me lo comentó. Así en intimidad. Cuando ya se soltó el pelo Bruce, me lo dijo. Me dijo que le sabía mal decirlo, pero que el hombre a cero llevaba años ya. ¡Toma! Sí, ¿no? Y que le sabía mal. Le sabía mal porque era su amigo de batalla. Se habían luchado muchas veces. Pero, bueno. El caso que no es tan fácil, porque yo soy de Marvel. Hombre. No os enteráis. No tenéis ni puta idea. Magler Comics, ¿eh? Y bueno. ¿Eh? Me ahogo con esta máscara, cabrón. Mola un rato, pero... Mola, ¿eh? Pero un ratito. Ya está, ¿no? ¡Eh! ¡Eh, colegas! Darle al vídeo. Comentarnos. Tenéis una gran caja de comentarios. ¡Ah, hombre! Ir a ver mi peli, porque el tito estará contento. No te entiendo con esa polla en la boca. A lo mejor en la periodía no os dicen nada de esos nombres. En el vídeo de humanos que viven en el universo... ¡Ah! ¡Hombre! ¿Ya está bien o...?